buenas tardes mi gente le habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien este es el insert para este domingo 6 8 simplemente vamos a recibir smarts o sea lo que he visto voy a mirar adentro un poco más pero eso fue lo único que hay no para que lo vean acuérdense por cada estado este cambian los tases cambian los pesos igual que el valor de sus insert ya está bueno ahora que tengan vijay ok voy a ver si voy porque tiene 60 días de member chifre no lo hago en any house o tizan sauce sauce o oil un dólar con la compra de dos son en y natural valley un dólar con la compra de cinco cup yo play un dólar con la compra de cuatro betty crockers southern salad un dólar con la compra de dos son en y yo play o google o yogur un dólar con la compra de diez un dólar veinticinco con la compra de dos texas toes tres dólares of one any tera un dólar con la compra de any bobo lolly pizza cross anuncio no pagado por la boricua ajá dos dólares of one any box of vidal sasun hair color dos dólares of one any BO5 shampoo acondicionador esto está en family dollars a 2.47 en el warmart con este cupón te sale a 47 centavos dos dólares of one any vidal sasun styling product muy buen cupón espira 731 un dólar con la compra de cuatro scott natural batichu un dólar con la compra de seis o more rose scott tower un dólar con la compra de dos on any scott tower flushable cleansing wipes un dólar con la compra de un kawaii coffee single un dólar con la compra de dos o menos en el barco de dos o menos en el barco de dos o menos en el barco del bosque de dos o menos en el barco de tres punto cuatro quince punto cuatro a cbs Es un cupón manufacturado, no tiene nada que ver con si bien, lo puedes usar en cualquier sitio, un dólar con la compra de Eni Barrera Plus, wow este está bueno este cupón, un dólar con Eni Tropicana Farm Star Juice, good, 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 el más querido, un dólar con Eni Mission Exclusión Travel Sizes, un dólar con Eni Pack o Tyson Grill, all ready to go, esto está bueno, un dólar con la compra de dos, un well fruit snack, un dólar con la compra de dos, Shave Gel o Shaving Cream, Exclusión 2.75, tres dólares off on Eni Men's Only Chic String 3, ST, ST, Slim Twin, o es Chic 4, ok, un dólar off on Eni Mayo, Mayo Energy o Mayo Fit Liquid, un dólar off on Eni Nixion 24 Hours, tres dólares off on Eni 24 Hours, 42 Cows, ese es para grande, eso vale carísimo, cincuenta centavos on Eni Mojo Bar, Single o Multi Pack, esto viene esta semana, creo que en Walgreens, y esto está a dólar, en Stop and Shop, con este cupón dobla, ah mira voy a ver, a probarlas, a ver a que saben, un dólar off on Eni Bayota, no sé que es eso, no sé ni lo que es eso, la verdad, un dólar off on Eni Package o Coffee Choc Full or Not, eso es lo que yo estoy, Full or Not, un dólar off, un dólar off on Eni Rick's Tusted Sheep, Eni Barerdi, 8.11 o Larger, un dólar off on Eni Benadryl, tres dólares off on Eni Two Children, Adults, Benadryl, este está bueno, este cupón, este cupón le voy a dar duro como, como gordo, porque yo uso mucho esto para mis nenes, 4 dólares off on Eni Sartek, Dissoltap o Sartek Children, Twelve Counts o Larger, está bueno también, muy bueno, 4 dólares off on Eni Benefiber, 62 servings o Larger, Espira 6.22, ahí lo dice, 4 dólares off on Eni Revitalen o Q-Tec, 2 dólares off, un dólar off on Eni French, Dijon, Honey Dijon, Honey Monster, un dólar off on Eni Airwake o Oil Tune o Two Single Refill, un dólar off, dos dólares off con la compra de dos, miren, este está bueno, tres dólares off on Eni Two OxiClean, a mí me encanta estos OxiClean, palabras las que son tabletitas, porque yo no puedo usar cloro, me encanta, un dólar cincuenta on Eni OxiClean Spring Powder, setenta y cinco centavos para Diswatcher, anuncio, oops, oopsie, 20 dólares mail rebate, 10 dólares off on Eni Sonic Care, 4 dólares off on Eni Sonic Care, cashier need to verify, cashier need to verify, ajá, lo más querido, people, cincuenta dólares on Eni, FiliNor, el coche, Avia, Sirvi, expira 622, eso tienen que darle duro a estos cupones, límite un cupón por persona y cuatro del mismo cupón, y expira 622, ¿ok? ahí lo dice, dice que cashier need to verify, purchase of this coupon, al igual que este, 20 dólares off, al igual que este, 10 dólares off, en 5 dólares off, este es para el streaming, wow, buen cupón, buen cupón, ajá, miren otro bien bueno, 3 dólares off con la compra de 2 Unhammer Liquid Powder Single Use, esto viene ya prontito, compras un y dos free, guarden estos cuponcitos, no sé dónde lo vi, pero lo vi, un dólar off on any, hello, estos están en CBS, un dólar off on any three bar or largest on any two sets, un dólar off on any body watch, un dólar off on any brute fragans trejosa o larga, un dólar off on any two off, un dólar off on any two deep wood product, un dólar off on any two cat treat, anuncio, 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 no, no pagados por labores, y el último, esta es la página última, ay, un momentito people, que es la página última, 4 dólares off on any chick hydro razor, 4 dólares off on any chick hydro disposable, 2 dólares off on any chick refill hydro, un dólar off on any two shape gel chick hydro, ok, and this is it, ups, hice un revoluc aquí, ay, sorry people, estoy grabando con una mano, y estoy de esto con la otra, ok, esto fue lo que me llegó a mí, no sé que venga más aquí, esto fue lo único que pude someter, COS, CBS, mmm, no sé qué es esto, ah, mira, llegó Target, o sea que lo tengo aquí, ahorita me siento, Target, este es Target, entonces, Kmart, no sé qué más hay ahí, Kmart, esto es un cupón, ah, esto es de Hannaford, es un supermercado que hay aquí, que yo nunca voy ahí, venden carísimo, bueno, esto es todo, que pasen bonito día, una bonita tarde, gracias a todos por estar en sintonía, video tras video, las que están en mi página de Facebook, yo les dije que, voy a dar el insert 50 centavos, pero las que me compran regularmente, que ya saben las que son, no quiero enviar los inserts, porque les va a costar más el envío, que lo que va a costar el insert, solo que vamos a hacer, las que me compran regularmente, que están de acuerdo, les voy a aguantar los inserts, para la semana que viene, la semana que viene, viene Red Plon y Smart Sources, si usted quiere sus inserts, las que me compran regularmente, ya usted sabe, que son 5.60 por el envío, y 50 centavos por cada insert, así que me dejan saber, las que quieran, ok, yo lo que quiero es ahorrarle a usted, su dinerito, cosa de que no pague doble envío, con este envío, y el envío que viene, eso está de su parte, si usted quiere, contáctense conmigo, mamacita40 a gmail.com, o inbox me en Facebook, gracias, lindo día, saludos,